TITULARES EN TELE ANTIOQUIA NOTICIAS NUEVO RÉCORD Más de 100 muertos reportó el Ministerio de Salud en Antioquia en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en el país durante toda la pandemia. 3,949 personas resultaron infectadas en el departamento. Virus más agresivo. Expertos dicen que en Medellín no hay una nueva cepa. Aseguran que el virus está más agresivo por el mal cuidado en los últimos meses. TRAGEDIA FAMILIAR Les contamos la historia de una familia de Medellín que ha perdido a cuatro de sus integrantes y tiene a otros tres contagiados de COVID. ESCASEAN En Medellín no hay suficientes ambulancias medicalizadas para trasladar pacientes COVID, advierte el Médicos. COLAPSADAS Así se encuentran las UCI en el municipio de La Ceja. Alcaldía habilitó camas para pacientes COVID en el seminario de la localidad. ASESORÍA Atención psicosocial para familias de pacientes que son trasladados a unidades de cuidados intensivos de otros departamentos. RECOMPENSA 100 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita esclarecer el asesinato del gerente del hospital de Caucasia. TRAGEDIA EN SAN ROQUE Un menor de seis años falleció ahogado en un balneario de este municipio del nordeste antioqueño cuando se encontraba en un paseo familiar. A SANCIÓN PRESIDENCIAL Solo falta la firma del presidente para que la ley de trabajo en casa sea una realidad. La norma garantiza a los trabajadores la desconexión y el subsidio de conexión. Millonaria inversión 40 mil millones de pesos Esa es la cifra del convenio firmado entre la gobernación de Antioquia y el SENA para fortalecer el empleo y la educación. En deportes Medellín pide el VAR Los directivos del Rojo solicitaron a la DIMAYOR que el juego ante el Once Caldas tenga asistencia tecnológica para garantizar de esta forma el juego limpio en una jornada definitiva. Calientan pedales Escuadras antioqueñas llegan a Yopal para correr la vuelta a Colombia. Espere cubrimiento especial de Teleantioquia Noticias. Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento Lo que se está usando Les contamos cuáles son las tendencias para los vestidos de baño para mujeres. La vida del cantante paisa J Balvin se relata en el documental El Niño de Medellín. El artista pretende mostrarle al mundo la nueva cara de la capital paisa. El artista pretende mostrarle al mundo la nueva cara de la capital paisa. Gracias.